Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz, excelente martes para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de hoy, martes 13 de agosto, de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Disidencias de la FARC estarían llegando a las comunidades indígenas a reclutar menores de edad. Los engañan con pagarles unos 500 mil pesos para que integren sus filas. Gobierno departamental cuenta ya con los recursos para cancelar las deudas del Hospital San Vicente de Arauca. También dotará gran parte de la nueva torre del centro asistencial. Ejército Nacional frustró atentados terroristas en Fortul y Arauca. Dos subversivos fueron capturados con 30 kilos de explosivos tipo ANFO en la capital araucana. Propietarios de vehículos con placas extranjeras tendrán plazo hasta el 10 de octubre para registrar sus automotores. Los que tengan la internación vigente no será necesario. Capturan en TAME presidente una asociación indígena por abuso sexual en un menor de edad. Lo más curioso es que era el encargado de los programas de infancia y adolescencia de la comunidad indígena. Dos nuevos proyectos llegarán al Consejo Municipal de Arauca en los próximos días. Esta vez será por iniciativa del presidente de la Corporación, Daniel Rodríguez. Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida fue un total éxito en la capital araucana. También la Secretaría de Hacienda la llevará a otros municipios del Departamento de Arauca. La Asociación de Indígenas del Departamento de Arauca, Azcatidar, denunció que las disidencias de la FARC son los causantes del desplazamiento de algunas comunidades indígenas en el municipio de Arauca. Obligan a los jóvenes a integrar las filas de esa guerrilla. Las disidencias de la FARC comandadas por alias Pescado serían los responsables del desplazamiento de algunas comunidades indígenas en el municipio de Arauca. Los menores de edad son reclutados por esta organización ilegal. No, inferior a 20 días hacia atrás, un mes hacia atrás, se vino presentando una serie, primeramente, de un indígena muerto a manos desconocidas, a manos de actores desconocidos. Pero las versiones que consisten y han existido es que la disidencia de la FARC que está haciendo presencia por ese sector ejecutaron al indígena de nombre Jorge Oñate, de la cual, posteriormente, pues los que estaban, supuestamente, habían sido reclutados de manera, yo diría que violentamente, porque de manera forzada y de manera arbitraria, en el sentido que habemos todavía naciones ancestrales, que todavía no tenemos el principio y el reconocimiento y valor de lo que significa la vida, el territorio, ambiente y naturaleza para con nuestra propia existencia. Para el presidente legal de la Asociación Departamental de Indígenas Azcatidar, Víctor Manuel Chivaraquía, los indígenas jóvenes son la presa de los grupos ilegales. Estos jóvenes y jóvenes son vulnerables a cualquier situación que tenga que ver con cualquiera de los actores armados, llámese ejército, llámese guerrilla, llámese delincuencia común, entonces ellos son todavía muy vulnerados desde esa parte. ¿Por qué? Porque la artimaña y las tácticas que utilizan los actores armados es que es persuadirlos con recursos medianamente y con promesas donde le manifiestan un sueldo de menor cuantía, qué sé yo, de cualquier 500, un millón de pesos, el ofrecimiento de esa manera, pues lleva a vulnerar el pensamiento, la resistencia y ahí es donde son blancos fáciles de que lo recluten y se lo lleven. Entonces eso lo hemos llamado como hechos victimizantes a esas comunidades que están allí, históricamente reconocidas como el gran resguardo de la conquista. Las disidencias de la FARC son los responsables del terror que se viene presentando en las comunidades indígenas del municipio capital. Directamente es eso, claro, ellos son los directos responsables, pero así como haciendo un análisis, un poco de la historia del 2008 hacia acá, donde han habido muertos por parte también, por ejemplo, recordar a Humberto Guampiare que fue muerto a manos del ejército y posteriormente ya había otros casos emblemáticos, por ejemplo, por la zona de Tame, especialmente Betoyes, que también tenemos muertos desde esas comunidades. Entonces allí ya no se culpa una guerrilla, sino que también prácticamente el gobierno colombiano, en cabeza de su ejército, es responsable de muchos actos de victimización a estos compañeros de esas comunidades. El líder indígena manifestó que las disidencias de la FARC llegan donde las comunidades indígenas y obligan a integrar sus filas a los menores y si se niegan, corren el riesgo de ser asesinados. Esa es la gran presión que existe en este momento. Al haber de por medio una víctima como el de René Oñate, pues posteriormente de haberseles desertado algún pocado de jóvenes entre hombres y mujeres, pues inmediatamente las mentes que están como desde el marco de la subversión, está claro que para hacer presión, obviamente que las familias también entran a ser víctimas porque hay una presión por parte de la guerrilla y así mismo, pues prácticamente toda la comunidad estaría o está en riesgo de a futuro un desplazamiento masivo, porque ya hay indicios de que hay familias enteras aquí en el casco urbano de Arauca. Entonces, ¿qué se puede esperar en un futuro? En el sector del L, donde se presenta el desplazamiento, está en disputa entre el gobierno nacional, las empresas petroleras y los actores del conflicto. Lo más claro que tenemos como dirigencia del departamento de Arauca, es que prácticamente ese territorio está en disputa, primeramente por parte de los intereses del gobierno y las transnacionales. Y obviamente que a nosotros nos lleva a pensar que con acciones como esas, pues es un plan diseñado desde hace mucho tiempo, de que el ser ancestro se vaya desplazando a las cabeceras municipales, a las ciudades y que los territorios, territorialidades, resguardos quedan totalmente, abandonados y así, una vez más cumpliendo el macabro objetivo de que las compañías sí sean las fortalecidas en intervenir, incidir y posteriormente llevar a cabo sus proyectos de extractivismo. Hasta el momento se han presentado el desplazamiento de tres familias indígenas del sector de Lele hacia la capital araucana. Y el gobernador de Arauca cuenta con los recursos para poner a paz y salvo el Hospital San Vicente de Arauca antes que finalice su periodo como gobernador. También dotará la nueva torre del centro asistencial para dejarlo funcionando casi en un 100%. El Ministerio de la Salud le aprobó la terminación de una parte de la torre nueva del Hospital San Vicente de Arauca el gobernador de esta región del país. También consiguió los recursos para ponerse a paz y salvo con el centro asistencial. Cuando asumimos el cargo, 17 meses de deuda, más un pasivo de más de 37 mil millones de pesos. Hoy debíamos de esa plata, esos 37 mil después de que se aprobó la ley de saneamiento fiscal en junio del año pasado, de esa plata estaríamos debiendo 9 mil millones de pesos y ya estaría aprobado 2 mil 300 millones de pesos por baloto, que se llama, que es un loto, perdón, loto en línea, es decir que quedarían 6 mil. Pero con eso arrastramos, se vienen arrastrando otras deudas y le escribí al señor Ministro de Salud y le quiero contarle que el Ministro de Salud y el Ministerio de Hacienda aprobaron arrancar el proceso de la ley desde el punto final, pacto de saneamiento fiscal. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que toda la deuda del Hospital San Vicente de Arauca será cancelada. Toda la deuda que tiene el sistema de salud, la totalidad de la deuda, será saneada durante esta administración. No quiere decir que será plata, que la dejaremos para las siguientes administraciones para que la pague, no. Durante este periodo asumiremos el pago de la totalidad de eso. Eso implica necesariamente que se le reconoce toda la deuda que tiene con los diferentes proveedores del sistema, especialmente en el caso que nos ocupa de Arauca con el Hospital San Vicente y de igual manera deudas que se tiene con los trabajadores, enfermería, médicos, absolutamente todo. Todo, absolutamente todo, queda saneado. El primer mandatario de los araucanos indicó que si los hospitales dan a conocer la totalidad de las deudas en estos momentos, se le cancelaría de inmediato. De igual manera, se acordó con el Ministerio que dado de que no existe una conciliación definitiva por parte del hospital, se van a dar tres momentos. Es decir, si el hospital o los hospitales pudieran mostrar en este momento la totalidad de la deuda es tal, en este momento tenemos el recurso, porque tenemos también un recurso por parte del gobierno departamental para poder pagar la totalidad. Pero como depende de ese proceso interno de saber y de curar la cartera, se dio la oportunidad que si no alcanzara o suscitara unos segundos momentos, habrá un segundo momento y habrá un tercer momento. Pero si lo presentaran ya, el departamento tiene la plata. ¿De dónde sale la plata para el departamento? Me podrán preguntar. Yo, ustedes recordarán que cuando asumí esta administración, había una deuda del Fompeto, que nunca se pudo avanzar teniendo en cuenta de que hubo una liberación de recursos por 156 mil millones de pesos que venía arrastrando la anterior administración. Yo logré, ustedes se acuerdan, el año pasado, la conciliación y pago de esa deuda, con lo cual me liberaron más de 100 profesores que en este momento todavía están en proceso de nombramiento. Ya llevamos más del 60% de profesores. El gobernador del departamento de Arauca fue el único citado por el presidente de la República, Iván Duque, para premiarlo por el buen manejo de los recursos del departamento. Ser el único gobernador, quiero decirlo, a veces yo no hago ostentación, pero fui el único gobernador citado por el presidente de la República y un número que no recuerdo de alcaldes, pero el único gobernador que fue, en la cual se le da el premio por el mejor manejo de las finanzas de un departamento y sobre todo la capacidad de ahorro. Ustedes saben que yo pagué la totalidad de la deuda de los intereses de administración y no debo, no hay una sola deuda que deba el gobierno departamental, entregué una administración completamente saneada, pero en base de eso me liberaron esos recursos que eran parte de lo que tenía proyectado para ejecutar mi obra de gobierno y que durante los tres primeros años no se tocó. Por último, dio a conocer algunas dotaciones para la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca antes que finalice su periodo. Arauca va a tener nuevo, urgencias con dotación completa, ya está. Nueva unidad de cuidado intensivo que fue mediante un convenio que yo lo dotaré. A propósito, dotaré las 12 unidades de cuidado intensivo, es decir, las entregaré completamente dotadas. Nuevo resonador que ya lo tengo, ya está instalado y están en las pruebas. Y estamos esperando que el ministerio, en ese mismo proceso, me autorice para terminar lo que hace falta del segundo, tercero y cuarto piso que ya está en fase final, pero que necesita unas adecuaciones, unas modificaciones. Con esta noticia dada por el gobernador de Arauca, el próximo gobernador del departamento encontrará el Hospital San Vicente de Arauca saneado financieramente. El Ejército Nacional ha frustrado dos atentados terroristas en los municipios de Portul y la capital araucana. En Arauca se capturó a dos subversivos con un cilindro de 30 kilos de explosivos AMFO cerca de las instalaciones de la Brigada 18. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón entregó un balance sobre la frustración de algunos atentados terroristas en diferentes partes del departamento de Arauca por parte de los grupos al margen de la ley. En Arauca también se logró la captura de dos subversivos cuando pretendían ubicar un artefacto explosivo. En los últimos días se han dado, para bien de todos nosotros y del pueblo, unas importantes neutralizaciones. Se ve como en Portul, en días anteriores se pudo neutralizar unos artefactos explosivos que han sido ubicados cerca a nuestro batallón, a nuestro canto militar allá. Gracias a la acción barrerosa, nuestros soldados se destruyeron de manera controlada, sin causar daño a las tropas ni a la población civil. De igual manera, aquí en Arauca, capital, fueron capturadas dos personas que transportaban consigo un cilindro cargado con aproximadamente 30 kilogramos de AMFO, que prácticamente tenían la intención de colocarlo acá, muy cerca a las instalaciones de nuestra Brigada, pero lo más delicado es muy cerca a nuestra población civil. Es una calle muy transitada aquí por todos los araucanos. De tal manera que esta acción coordinada con nuestra Policía Nacional pues llegó a que de manera oportuna fuera ubicada y posteriormente destruido este cilindro cargado con explosivos. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que se investigan a qué grupo al margen de la ley pertenecen las dos personas capturadas en Arauca con 30 kilos de explosivos. Fueron dos capturados, estamos investigando para establecer a qué grupo armado organizado pertenece y quedó a disposición de las autoridades competentes. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad araucana para que sigan denunciando cualquier acto sospechoso en los diferentes barrios de la ciudad. Fundamental, fundamental. Y lo sigo pidiendo de corazón a todo el pueblo que nos siga informando. Esto es fundamental para poder evitar un daño mayor. Este cilindro hubiera explotado acá, pues se hubiera causado muchísimo daño. Como digo, eso no distingue que sea soldado, que sea un niño, que sea una mujer, que sea un anciano. Esto hace un daño enorme. Entonces, la colaboración de nuestro pueblo es muy importante para nosotros y siempre que tengo la oportunidad, los invito a que denuncien oportunamente para que los soldados podamos tomar la acción oportuna y evitar daños mayores. El artefacto explosivo que iban a utilizar son armas no convencionales y están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Son armas prohibidas a nivel internacional y aquí estos grupos armados organizados los siguen empleando de tal manera que hago un llamado a los organismos nacionales e internacionales para que se pronuncien, nos ayuden a que esto no suceda. Esto es imperdonable. No podemos seguir afectando a nuestra población con el uso de estas armas por parte de los grupos armados organizados. Los subversivos pretendían ubicar el cilindro bomba cerca de las instalaciones de la Brigada 18 en la capital araucana con 30 kilos de explosivo ANFO. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de Saraldía con en el ARESP. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. A quien no le gusta el fútbol? A mi sí y mucho. Y a ustedes les gusta y a ustedes a todos nos encanta. Por eso Arauca Real quiere invitarnos a la inauguración del torneo femenino John Kimballo 2019. Son 16 equipos los que participarán por la Copa Real. Todo está listo, solo falta el apoyo de ustedes. Los esperamos el domingo 18 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la cancha científica Santa Teresa. Para que nos hagan barra junto con nuestra Kakira Araucana. ¡Nos a ganar! Oscar Durán Alcalde. Diciendo y Haciendo. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Y hasta el 10 de octubre el Gobierno Nacional ha dado plazo para que los propietarios de vehículos de placas extranjeras registren sus automotores ante la Secretaría de Gobierno. Los que tengan la respectiva internacional vigente no será necesario. Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, se le dio plazo a los propietarios de vehículos de placas extranjeras para que registren sus automotores en las diferentes alcaldías hasta el 10 de octubre del presente año. La administración municipal con base en la ley de aprueba el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque, en su capítulo de transporte, ha incluido unas modificaciones para el tema de registro de vehículos de placas extranjeras. Dice esta normatividad que se debe realizar un registro de aquellos vehículos de placas extranjeras y que el plazo vence el 10 de octubre. La secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellano, dijo que el Ministerio de Transporte le autorizó que con la internación solicitada ante la administración municipal es válida. Como en el municipio de Arauca se había realizado juiciosamente la internación de esos vehículos y se ha hecho la renovación de esa internación, entonces, previa consulta con el Ministerio de Transporte, informándole de esta situación que está llevando el municipio de Arauca, nos ha autorizado que esta internación es el mismo registro de estos vehículos, porque ya llevamos una gran cantidad de vehículos internados en el municipio de Arauca. Pero hay una modificación en este tema y es que aquellos vehículos de placas extranjeras que no hayan realizado la internación o este registro, pues tienen un plazo hasta el 10 de octubre. Es decir, aquellos que durante todas sus vidas tienen un vehículo de placa extranjera y no hayan realizado nunca el proceso de internación, entonces tienen plazo hasta el 10 de octubre y deben de, eso se va a constituir en el registro de los vehículos que nosotros hemos reportado al Ministerio de Transporte. La funcionaria manifestó que después del 10 de octubre, las autoridades competentes iniciarán los operativos a solicitar este documento a los vehículos de placas extranjeras. Entrarían las autoridades competentes a solicitar este documento y procederían a las normas establecidas. Pero yo invito a la comunidad de verdad que estén atentos a este nuevo plazo, pero vuelvo e insisto, no vaya a haber confusión. No son las personas que tienen la internación y que no la han renovado, el plazo no va a vencer el 10 de octubre. Son aquellas personas que tengan propiedad, carros de placas extranjeras y que en ningún momento hayan realizado el proceso de internación. Esta medida es con el fin de que los vehículos extranjeros sean registrados en Colombia debido al cierre de la frontera con Venezuela. Esa es una oportunidad que les está dando la administración para que puedan tener sus documentos al día. Y los requisitos para esta primera vez es los mismos que se han solicitado anteriormente, solo que ahora este decreto, esta ley del plan de desarrollo exige que hagan una declaración juramentada en la cual se verifique que es propietario del inmueble. Desde ya, los propietarios de estos automotores se podrán acercar a la Secretaría de Gobierno Municipal para que registren sus vehículos. Y siguiendo con más información, la Policía de Entame capturó al presidente de una asociación de indígenas por abuso sexual contra una menor de edad. El hombre era el encargado de los programas de infancia y adolescencia de las comunidades indígenas. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca en los últimos días ha capturado a varias personas por los delitos de abuso sexual. En Entame se capturó a un líder indígena que abusó de un menor de edad. En el municipio de Entame fue capturada una persona, un miembro de una comunidad indígena que era presidente de Azocata, que es la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca. Esta persona es indicada de cometer un acto sexual, acceso carnal abusivo en un menor de 14 años. Es un niño de 9 años al cual accedió y fue capturado de manera oportuna por la Policía Nacional. Un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación que dio con la captura de esta persona, que para tristeza de todos era quien lideraba los programas de primera infancia de esta comunidad indígena. La Fiscalía General de la Nación realiza las respectivas investigaciones si este presidente de una asociación indígena tiene algunas otras denuncias por el mismo delito. En este momento pues la Fiscalía y la Policía Nacional con la Policía Judicial está averiguando y buscando más información a ver si hay más víctimas con relación a esta persona. El alto oficial aseguró que esta persona cometió el abuso sexual contra el menor aprovechando la cercanía con la familia. Lo comete aprovechando la cercanía con las personas en la sede que tiene esta organización. El líder indígena fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Tame. La persona ya fue capturada, fue dejada a disposición de Fiscalías y un juez le ordenó medidas de aseguramiento intramural. La madre del menor de edad fue quien presentó la denuncia ante las autoridades competentes. Realmente fue a través de la denuncia que presenta la madre del menor, donde a través de los exámenes médicos que se le hicieron al menor se pudo establecer que realmente había ocurrido el hecho. La persona capturada era presidente de una asociación de indígenas en Tame y era el encargado de los programas de infancia y adolescencia de las comunidades indígenas. Entre otras informaciones, dos proyectos presentará en los próximos días el presidente del Consejo de Arauca. El primero será la modificación del espacio público temporal y el segundo de institucionalizar el intercolegiado de ortografía en el municipio de Arauca. El presidente del Consejo del municipio de Arauca, Daniel Rodríguez, presentará en los próximos días dos proyectos al Consejo. Uno de ellos será la modificación del acuerdo sobre el espacio público temporal. Uno de los proyectos es un acuerdo que hay ya en el Consejo y es modificarlo, es sobre el espacio público temporal, en el mes de diciembre siempre llegan estos vendedores de la parte fuera del municipio. Entonces es como buscarle más un contexto de mejor apoyo al comerciante formal araucano. Entonces de eso se trata este acuerdo, un acuerdo del espacio público temporal es ajustarlo. El segundo proyecto es para institucionalizar el concurso municipal de intercolegiado de ortografía en el municipio capital. El segundo proyecto, Carlos, es para la institucionalización del concurso de ortografía en el municipio de Arauca. Ese es un proyecto en el cual se está trabajando para que Arauca escriba bien. Es más que todo en la parte de educación, todo lo que se trata en los colegios y que este proyecto se puede llevar para que en el próximo gobierno se lleve en el mes de abril, el día del idioma que es el 24 de abril. Ese es un proyecto que queremos dejar institucionalizado para que la administración del gobierno que venga a recibir ya lo tenga plasmado en un acuerdo municipal. También fue aprobado en el Consejo de Arauca la invitación a las autoridades para tratar el tema de seguridad y la oficina de tránsito por parte del concejal César La Torre. En el día de hoy se hizo una propuesta del concejal César La Torre, el cual los concejales la aprobaron. Es la invitación a la Secretaría de Gobierno Municipal y al jefe de estación de policía, igualmente a la inspección de policía, para tratar temas como la inseguridad, temas como el espacio público, el sistema de carrocha que se ha venido enfrentando mucho la parte de los venezolanos. Igualmente para hablar sobre la oficina de tránsito, qué ha pasado, en qué ha quedado y en dónde va el proceso de esta creación de la oficina de tránsito. Según el presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, solo es una invitación, más no es un debate a la Secretaría de Gobierno. Cuando es invitación, Carlos, no se hace como si fuese un control político, ¿cierto? Porque el control político es citar a la Secretaría. Los estamos invitando a que de un informe al Consejo y a todos sus concejales y a los ciudadanos de Arauca, cómo está esta Secretaría enfrentando la problemática del orden público que estamos viviendo aquí en Arauca sobre la inseguridad. Y igualmente, pues también preguntarle qué ha pasado con lo de la oficina de tránsito y transporte. La sesión se cumplirá el próximo 21 de agosto del presente año en el tracinto del Consejo Municipal de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero, qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. A quien no le gusta el pulpo? A mi Cid y mucho. Y a ustedes les gusta? Y a ustedes a todos nos encanta. Por eso Arauca Real quiere invitarnos a la inauguración del torneo femenino John Kimballo 2019. Son 16 equipos los que participarán por la Copa Real. Todo está listo, solo falta el apoyo de ustedes. Los esperamos el domingo 18 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la cancha científica Santa Felicitas, para que nos hagan barra junto con nuestra cajira araucana. ¡Vamos a ganar! Oscar Durán, alcalde, diciendo y haciendo. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. La primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida fue un total éxito en la capital araucana. La Secretaría de Hacienda Departamental la llevará a otros municipios del departamento. Con gran éxito finalizó la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio Honra y Vida en el municipio de Arauca organizado por la Secretaría de Hacienda Departamental. Desde la Administración Departamental en cabeza de la Secretaría de Hacienda y obviamente en compañía de todas las entidades como la DIAN, la Policía, la POLFA, la Unidad de Salud, Defensa Civil, entre otras entidades han venido o hemos querido organizar una feria donde mostremos y le enseñemos a la gente cada una de nuestras funciones, cada una de nuestras actividades y sobre todo el de enseñarle a la gente a consumir los productos legales y hacer los procedimientos como corresponden. Entonces pues básicamente la Secretaría de Hacienda, el gobierno humanizando el desarrollo, pues en cabeza de la Secretaría de Hacienda quiso hacer esta primera feria y esperemos que sea un éxito como lo fue el Festival de la Legalidad. El Festival de la Legalidad pues ha sido tomado como modelo por la Federación Nacional de Departamentos para hacerlo en otros departamentos del país. Para el jefe de la cartera de Hacienda, Manuel Calderón, esta feria se llevará a los demás municipios del departamento de Arauca para que conozcan sus entidades. Sí, por supuesto y además tiene varios incentivos. Es un tema social, es un tema de distracción, pues como usted lo ve, pues viene un humorista de Sábados Felices pues porque en el departamento, en la capital, no tenemos una actividad que ver, una actividad distinta donde se pueda recrear la familia. Entonces pues hacemos varias cosas en una, de una manera integral. El funcionario indicó que durante esta primera feria de la prevención y cuidado del patrimonio, honra y vida, no se autorizó la venta de licor. No, no, por ahora por ejemplo lo que es la feria de la legalidad, la feria de la legalidad sí pues se hacía con los comerciantes precisamente que comercializan estos productos de licores y pues es tan importante que ellos han manifestado que han cuatriplicado sus ventas, es un tema supremamente importante. Y aquí pues es el tema del servicio, que servicios presta cada una entidad. También participaron en el concurso de las bandas de guerra los diferentes colegios de las instituciones educativas de Arauca. Sí, es un concurso que se va a hacer precisamente para que sirva de distracción para todas las personas y a la vez se lleven el mensaje de cada una de las entidades de sus funciones principalmente. Este escenario es con el fin que las comunidades estén más cerca de las instituciones legalmente constituidas en esta región del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que lo hagan de nuevo mañana miércoles a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!